Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? acá les vamos a explicar cómo operar los contratos en Binance Bueno, primero que nada, una vez que recibimos la señal de esta forma, está explicado en el vídeo anterior de cómo interpretarla, tenemos que ir a futuros de Binance, lo que son futuros USDM, respeto del USDT, bueno, luego de eso buscamos el par y acá busco AXS, es el que vamos a necesitar, luego lo que se tiene que hacer es, esto más que nada es la primera vez, seleccionar el tipo de margen, acá tenemos la descripción de que es cada cosa y usaremos el aislado, ¿cuál es la diferencia? el cruzado es que en caso de pérdida va a empezar a consumir o a tomar en lo que tengamos en spot y el aislado sólo usará lo que tenemos en la cuenta de futuros o en la wallet de futuros, una vez que se gastó, se gastó, lo siguiente que tenemos que hacer es, acá nos dice apalancamiento por 10X, seleccionar el apalancamiento, hacemos clic acá y seleccionamos el apalancamiento que queramos, en este caso es por 10, confirmar, lo que tenemos es, en el caso de este ejemplo es una operación de venta, en este precio, con este take profit, lo que podemos armar es una operación límite, que es que cuando toque este precio 11 9 40, la cantidad de AXS o la cantidad de que estamos dispuestos a arriesgar de nuestra capital, a invertir, en este caso usaremos el 50% que es que serían 5 dólares, pero cada uno puede elegir el que quiera, take profit stop loss, acá en la señal tenemos take profit 1, que es hasta el que yo quisiera llegar, puedo seleccionar cualquiera de los tres, siempre recomendamos utilizar el primero por un tema de seguridad, pero las personas más arriesgadas pueden ir al 2 o al 3, sería 11 8 90, y el stop loss en este caso 12.600, y hacemos clic en vender, acá ven que dice orden enviada y vamos a órdenes abiertas, y está acá la orden, el contrato, el tipo orden límite, vender, precio, la cantidad de AXS, que corresponde a nuestro 5% de capital, el stop loss en take profit, que lo podemos ver, de acá la cancelaríamos, y también tenemos la otra opción que es del mercado, del mercado que es que se ejecute al primer precio que encuentre acá en la caja de puntas, en este caso podemos realizarlo, 50%, ponemos comprar, y ven que la orden ya se ejecutó automáticamente, pero no estaría siguiendo la señal, tenemos que esperar nosotros hasta que llegue al precio de la señal, y ahí lo ejecutamos, bueno y acá vemos cómo se va desarrollando, hasta acá llega el vídeo de cómo aplicar la operatoria de la señal, en la web de Binance. Gracias. Gracias.